Defensas que tienen tan poca experiencia en la Serie A como los que tiene el Venecia y con delanteros como los que tiene el Inter, pues es una forma de suicidio. Y ahí está uno de ellos, Ronaldo, Ronaldo que busca la jugada personal, se ha dejado atrás ese balón. Ronaldo, Caracolea dentro del área, el disparo, Zamorano y gol. Gol de Zamorano, pedían fuera de juego los jugadores del Venecia y acaba de subir al marcador el 3-1 para el Inter, obra de Zamorano. Los tres hombres de punta del Inter han marcado ya tres goles. Bueno, por fin, marca Zamorano que se une a la fiesta, 3-1 de momento para el Inter de Milán. Bonita la jugada de Ronaldo con 7-8 bicicletas seguidas que le ha hecho al defensa del Venecia y luego el pase a Zamorano que a lo mejor está en fuera de juego, habría que ver una repetición pero puede que estuviera en fuera de juego Zamorano que en cualquier caso ha conseguido el 3-1 con su oportunismo habitual. Una, dos, tres, cuatro, el recorte, más que el centro quizás el disparo y la llegada de Zamorano. Cuatro bicicletas sobre el pobre Brioski que encima ni siquiera es uno de los centrales habituales del Venecia. Está jugando ahí en esa posición pero son Pavan y Lupi generalmente los centrales. Ronaldo, el centro al segundo palo, Zamorano que no llega, el disparo ha despejado Teivi Zamorano y gol. Ha llegado el cuarto gol para el Inter que sigue volcado sobre la portería rival. Y el partido prácticamente se puede decir que ya está sentenciado y no hemos llegado ni al descanso. Bueno, sí, la verdad es que sentencia el partido del Inter en esta jugada, en un robo de balón. Uno de los pocos que se ha producido además porque el Venecia estaba moviendo el balón con bastante tranquilidad en la zona defensiva. El Inter le esperaba bastante atrás. Con el 3-1 podía haber alguna sombra de duda pero ya con este 4-1 el partido está prácticamente acabado. Ha tenido sus ocasiones el Venecia pero las ha fallado y el Inter no. El Inter ha mostrado una contundencia tremenda y además me alegro mucho por Zamorano que se reencuentre con el gol porque Zamorano es un goleador en estado puro y en Italia todavía no ha explotado realmente en esa faceta. Ahí no ha llegado, más bien quizás ha dejado el balón para Abadio que se lo había pedido pero el rechace le ha favorecido y ahí sí que no ha perdonado. La llegada de Roberto Abadio, se encontró con Taibi. La parada de Taibi fue un compañero. El pase era para Simeone, no se ha entendido. Recupera Roberto Abadio, ojo Abadio. En la frontal, el centro, el remate de cabeza y el gol, el tercero de Zamorano. El quinto para el Inter y el segundo tiempo que se inicia como se acabó el primero, con goles para el Inter. Bueno y ahí vemos ese gesto gracioso y muy simpático de Iván Zamorano que se pone a alabar a Roberto Abadio. Es que Roberto Abadio ha hecho una jugada fenomenal y le ha dado un pase sobre todo magistral. Ya le dio uno en la primera parte de Rabona, que a punto estuvo de aprovechar Zamorano. Y este no ha sido de Rabona, pero ha sido girando prácticamente el cuerpo entero y colocando el balón en el sitio exacto donde tenía que ser rematado. Ahí lo vemos por Iván Zamorano. Fenomenal Roberto Abadio, la verdad es que está dando un curso de fútbol del más alto nivel hoy Roberto Abadio. Y Zamorano está dando un curso de remate del más alto nivel. Tres goles lleva nada menos el chileno. Se lo debe en parte a Roberto Abadio.